Estamos a día 9, el día 12. Llega Kenneth. Es correcto. ¿Está nervioso Kenneth? ¿Uno, dos, tres días? La verdad que sí, pero conforme se acerca la fecha, cada vez más. Quedan tres días para que llegue Kenneth Gerardo aquí, así que bueno, a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer, dime. Pero nervioso porque va a entregar la cola o algo, Kenneth. ¿Es tan nervioso o qué? Está celoso, ¿no? ¡Oh! Está celoso, dice. Pero digo, ¿por qué es tan nervioso? Como si no, no viéramos nunca, no sé. Pero no, lo veo muy poquito. Porque tiene que viajar y toda la movida. Bueno, Carlos, muchas gracias por esos cinco pedazos de subs. ¡Grande, Carlos! ¿Cómo está mi chavalita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te vayan muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por ese pedazo de aporte y un besazo enorme. Pues sí, sí, viene el día 12. Llegas a venir un día más tarde. Y era el 13, ¿eh? Kenneth lo sabe usted, ¿no? Eso. Sí, casi, eh, ma, ¿eh? Casi, casi. Casi, ma, eh, casi, tío. Cago en la leche, tío. ¿Qué dijo que iba a ser lo primero que iba a ser? Eh… Eh… Es que… Es que… Espera. Bueno, eh… Pues sí, cuando venga Kenneth, vamos a ir a Madrid. ¡Un saludo a todos y… Ostia, cinco suscripciones más, grande, grande, mi chaval. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿quién está con el teléfono ahí? Tis, 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 tis. El día de… No lo quiere dar a hablar. Bueno, nada, me estoy hace un ratito callado y ya cuando… Nada, muchas gracias, Carlos, por eso. Escuchad, un segundo. Eh… Digo que cuando venga Kenneth ya… Eh… Vamos a ir a Madrid. El día… Bueno, el mismo día, en verdad, que nos tenemos que ir a Madrid. Sí. ¿No? Básicamente. El mismo día, el día 12, nos tenemos que ir a Madrid. Hostia, va a ser una liada eso, eh, tío. En verdad. Muchas gracias, tis, por esas cinco subs, grande, mi chaval. Pues sí, sí. Porque vamos a ir a lo de… Vamos a ir a lo de la velada, tío. Y… Un ratito, en verdad, un ratito. Porque, no sé, me apetece ver… Ver a la gente y tal. En verdad, no voy por los combates. Porque, la verdad que no… O sea, no es lo que más me apasiona. Eh… Pero, bueno, por el ambiente un poquito, ¿no? Eh… Por el ambiente un poquito, la gente que está por allí y tal, lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Y, no, yo creo que va a estar guay, yo creo. Yo creo que va a estar guay. Estaremos ahí y no sé qué día nos volveremos. Creo que el domingo igual puede ser un domingo o el… O el lunes, ya. No sé, ya miraremos. Porque ya sabéis que el día 21 empieza la serie de Siete Días para Palmarla. Es verdad. Entonces, claro, el día 21 empieza de la semana que viene. Así que tenemos que empezar ya a sacar los carteles y todo eso. Mataron un inocente… Básicamente. IRL. Sí, claro, estáis flipando, chavales. IRL. Estáis drogaos. IRL, ¿y qué saco, tío? No sé qué sacar, macho. IRL. Yo no sé hacer Steam's IRL por la calle, tío. Me da pereza ahí que la peña me esté… Me esté… ¿Qué? ¿Te da pena? ¿Qué saco? Me da pereza que la gente me vea hablando con la cámara. O sea, es pena, es vergüenza. Sí. La llevo yo a la cámara, ma, eh. Presentar a Kenneth en la afombra… Yo no paso por las afombra rojas, chavales, ya lo sabéis. Nunca ha pasado y no va a ser la primera vez que pase. No, vergüenza no, porque no sé, tío. Es que no sé qué cojones decir, tío. Hola, buenas tardes. He venido aquí a la velada. Pues bueno, pues ya está. Venga, un saludito. Que cenéis bien. No sé, qué cojones digo, tío. A ver si te veo. Yo voy también. Ah, pues mira, pues si nos vemos ya… Nos damos un apotito. Dime. Por favor, si sales en algún lado que te enfoca la cámara y te dicen de hablar, di, por favor, cenad bien. Por favor. ¿Vale? O sea, dilo. Ok. No sé, es como gracioso, es como que no tiene nada que ver, cenad bien, ¿sabes? Lo que tienen que decir Gucci. Cállate, 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 no quiero dar gringes, ¿sabes? No quiero dar gringes. No, es que gringes, tío. Gucci. Así, para que des todo el gringes, para que des todo el gringes y te vas así en plan caminando ancho, gángster, así. Sí, vale, vale. Vale, es lo que haré, Laksha. Vale, gracias. Peor era lo que querías hacer en la velada. Eso era peor. ¿Qué era? Cambiándonos de asiento para que me enfocaran a mí cuando te anunciaran a ti. Eso era peor. Que la gente dijese, hostia, toma el sol, Nexus, tío. Nexus, que tú dices, tranquilo, Nexus. Tío, vamos cambiando, te lo juro. Lo primero que hace el pavo, que nos daba los asientos, nos dice… Y por favor, importante, no os cambiéis el sitio. Muy importante. Pero claro, la cámara ya está preparada para enfocar ahí. Por favor, no os cambiéis los sitios porque no sé qué. Y digo, uff, qué hijo de perra. Cómo ya la he visto venir ya, ¿sabes, tío? Hombre… Hubiese sido God, hubiese sido God y el nominado a tal, no sé qué, y sale que el Nexus, ¿sabes? Vale, el Nexus. No, el Chaban, viejo. No, el Chaban. Hubiese sido la mega hostia, tío. Y las risas, ¿qué? Eso no lo hubiese quitado nadie, tío. Hubiese sido Klik del siguiente año, te lo juro. Fuad. Ya me hubiese sido… Bueno, en fin. Ehm…